No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Muy bella melodía En que no surjas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Esto Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Contigo en la distancia Amada mía Estoy En parte de mi alma Hay un lujón ath monte de mi alma César Fort Ella 叔